La Muestra Municipal de Teatro 2016 dio inicio en un evento realizado en el Teatro de la Ciudad ante más de 800 niños estudiantes de primaria y kinder. Durante el desarrollo de la obra, los niños se divirtieron y aplaudieron el encuentro emotivo de Rapunzel con el bandolero Tim Roger, personaje que logró librarla de la supuesta madre luego de una serie de acontecimientos, y de esta forma la princesita cumplió su más grande sueño, ver las luces flotantes que siempre aparecen en su cumpleaños. Con información de Juan Carlos Núñez, informó el diario.